Muy bien, el gobierno de Venezuela habla de un intento de golpe de Estado, Pedro. Sí, efectivamente, esto lo denunció el presidente de Venezuela, Maduro, Nicolás Maduro, y además planteó acá un levantamiento militar combinado con injerencia extranjera. Nosotros en la semana les habíamos dicho que justamente UNASUR, CELAC, ALBA, habían rechazado la injerencia de los Estados Unidos en Venezuela. Recordemos que hace un año atrás hubo un intento de derrocamiento del gobierno presidido por Nicolás Maduro, lo que se llamó desde la oposición la salida. La salida era provocar la salida del presidente Maduro. O casualidad, ayer se conmemoró un año del comienzo de las manifestaciones justamente en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que ahora denuncia un intento de golpe de Estado. Vamos a ver de qué se trata exactamente. Les preparamos unas placas como para que ustedes lo puedan ver. Acá lo que se plantea es que oficiales de aviación militar iban a participar en un levantamiento, iban a tomar prisioneros financiados por dónde, por quién, por el gobierno de los Estados Unidos o a través de organizaciones afines a los Estados Unidos. Estas son las denuncias que plantea el gobierno de Venezuela, que acá lo que se decía es muerte de varias personas durante las marchas de ayer, justamente lo que le mencionaba cuando se conmemoró un año de ese movimiento de desestabilización. Se planteaba que iban a bombardear el Palacio de Miraflores, medios de comunicación, entre ellos la señal de Telesur. Tenemos algunos datos más respecto de las acciones planeadas. Los insumos, por supuesto, fundamental, una proclama anunciando la sublevación de las Fuerzas Armadas, un comunicado de prensa con un programa de gobierno de transición, algo que recuerda lo que pasó en el 2002 cuando asumió en su momento el empresario Pedro Carmona, también de manera ilegal, porque eso fue claramente un golpe de Estado en contra del presidente Hugo Chávez y armaron un gobierno interino. Usted se preguntará cuánto de real hay detrás de esto y es difícil determinarlo. Habrá que ver las pruebas que aporte el gobierno al respecto, que ya restó a varios militares, pero una cuestión es bien clara y lo venimos señalando acá en el noticiero, que hay un proceso de desestabilización, no cabe la menor duda. Que el año pasado se llevó adelante un proyecto que se llamó La Salida, acompañado de movilizaciones, no cabe la menor duda. Y que el gobierno de Estados Unidos tiene la mira al gobierno de Venezuela, tampoco cabe la menor duda.